Doña Dolores, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, su opinión. Doña Dolores, usted leyó el informe de la OEA respecto del fallo que hubo en República Dominicana. Sí, bueno, nosotros analizamos obviamente el informe que sacó la OEA, que reitera un poco lo que nosotros desde el observatorio de Copala habíamos observado en aquella oportunidad en el mes de octubre. El voto automatizado no tenía las garantías para poder llevarse adelante, y bueno, todo fue puesto en evidencia en las elecciones de febrero al no poderse realizar. ¿Qué piensan ustedes que se falló o que falló en la Junta Central Electoral si ya habían tantas luces, tantas voces, incluido a Copal, que habían avisado que debía auditarse, debían tener más observaciones, el Departamento Técnico o de Tecnología debía corregir todas las alertas que se habían dado de parte de los observadores, los partidos políticos, y no se hizo? Bueno, yo confío obviamente en que la Junta y obviamente también el área de informática quiso realizar las elecciones de la mejor manera y obviamente con la transparencia que caracteriza a la Junta. Me parece que esta situación se puede plantear como una negligencia que obviamente no debe repetirse porque pensemos que cualquier sistema tiene que tener un sistema de contingencia y este sistema automatizado, el voto automatizado no lo tuvo. Y más allá de la cuestión informática y técnica, que claramente está demostrado las fallas del área informática en este punto, me parece que lo más importante de todo es que la Junta tiene que hacer un trabajo con las fuerzas políticas y con la ciudadanía para dar legitimidad al sistema que implemente. Cuando veíamos allá por octubre el voto automatizado e implementado, claramente no hay transparencia con respecto al sistema a utilizar por parte de las fuerzas políticas y obviamente también tampoco una cristalidad para la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que obviamente el sistema hoy, a través de la auditoría que revisó la OEA, está planteada cuáles fueron las fallas. Pero de todas formas, aún teniendo en cuenta la buena voluntad obviamente del área de informática en este sentido, me parece que los acuerdos políticos deben estar por encima de cualquier innovación tecnológica a la hora de implementar un sistema de votación. Milagros, José Luis. Bueno, básicamente, saber la opinión, ya ha planteado parte, qué podríamos tomar en cuenta para un próximo torneo electoral, diferente a lo que se ha hecho, qué opina de si debería haber o no consecuencias, tomando en consideración su experiencia y lo que ha pasado en el país, si ha acontecido en algún, si ha tenido la experiencia de otros países en los que ustedes hayan intervenido como observadores. Bueno, yo creo que lo que sucedió en la República Dominicana en el mes de febrero, suspendiendo la elección al inicio casi del proceso, fue muy inédito, y que todos vimos con mucha sorpresa y también con mucha preocupación. Por lo tanto, una primera instancia que uno podría decir ya desde el mes de febrero, y sumando quizás las observaciones que ha hecho la OEA a través de la autoría a la que ha tenido acceso, es que el sistema de voto automatizado no debería ser implementado en las elecciones presidenciales. Ese me parece que es el primer punto que todos deberían estar de acuerdo en esta instancia. La segunda postura es que para poder tener un sistema de votación que sea, digamos, legitimado por las fuerzas políticas y por la ciudadanía, lo que se tiene que tener es conocimiento de cómo se va a implementar. Entonces, teniendo en cuenta que también la proximidad de las elecciones, porque si bien se han postergado, estamos hablando de una postergación de dos meses, digamos, no estamos hablando de una postergación que daría mucho tiempo para una preparación. Tengamos en cuenta, por lo que nosotros venimos viendo desde el Observatorio Electoral de Copal, que todo el calendario electoral de la región en este contexto de pandemia se está postergando y se está postergando de aquí a la primavera, digamos, a los meses de septiembre en el cono, digamos, en lo que es el hemisferio sur, y incluso algunos para el año que viene. O sea, estamos hablando que Chile postergó sus elecciones para el mes de abril. O sea, el contexto es muy próximo para saber si la cuestión sanitaria va a estar resuelta. Entonces, me parece que en este sentido se requiere que la autoridad electoral esté en constante contacto con los partidos políticos, siguiendo el proceso y al mismo tiempo dando claridad de cómo va a ser la implementación del sistema. ¿Cómo se recupera, señora Gandulfo, desde el punto de vista de la experiencia de una organización que ha estado y está en diferentes países, en diferentes momentos electorales? La confianza de una población completa que ahora compruebas puede saber que se perdieron más de 14 mil millones de pesos en República Dominicana. Eso aquí es una cifra astronómica, simplemente por aparente negligencia, y más cuando estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, en este caso presidenciales y congresuales, sea que se posterguen o no. Bueno, a ver, en primera instancia me parece que cuando estamos hablando de fondos públicos y, digamos, de gasto, también tiene que haber responsabilidades. Me parece que esas son las responsabilidades que van a darle la garantía a la ciudadanía de que haya aquellas personas o aquellos funcionarios que tuvieron algún tipo de negligencia en la acción de su gestión, también, digamos, tengan algún tipo de responsabilidades de cara a la ciudadanía. Me parece que esa es una primera instancia cuando estamos hablando siempre de uso de fondos públicos. Y después, el otro punto que les planteaba, que es que la autoridad de aplicación, van en coordinación con los partidos políticos, van a tener que trabajar mucho en lo que es el fortalecimiento de la transparencia del sistema electoral. Y entonces en eso va a tener que trabajar todo el arco político para transmitirle a la ciudadanía, que son en última instancia los que van a refrendar con su voto, la voluntad política que surja en el marco de la elección, si se realiza en el mes de julio, para darle las garantías de que la opción política que esos ciudadanos elijan va a estar referenciado en el resultado electoral. ¿Creen ustedes, entonces, que a pesar de la situación de epidemia que vive el país, hay tiempo suficiente para que la Junta Central Electoral pueda levantar la moral y levantar quizás un, digamos que un proyecto de reestructuración de errores e ir a unas elecciones en, digamos que apenas dos meses, dos meses, dos meses y medio a partir de este momento, y que no se vayan con las mismas dudas con las que se fueron a las elecciones pasadas? Ahora, a mí me parece que uno también tiene que separar dos instancias. Una tiene que ver con la gestión sanitaria de la pandemia y que en ese marco es en el que efectivamente se tiene que trabajar desde todas las fuerzas políticas, porque también obviamente el Congreso tiene un rol central en esas decisiones, para poder garantizarle también a la ciudadanía que la elección se va a poder realizar con normalidad y que no va a tener que poner en juego, digamos, su derecho al voto saliendo de su casa o al mismo tiempo no ejercer su derecho al voto porque tiene temor de contagiarse el virus. Me parece que eso es lo que ha pasado en algunos lugares donde sí se realizaron las elecciones, sin ir más lejos del caso, por ejemplo, de algunas primarias en Estados Unidos, donde la gente tuvo que elegir entre salir, ejercer su derecho al voto y exponerse sanitariamente o no hacerlo y no ejercer su derecho al voto. Me parece que esa es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas que así como fueron consultadas por la Junta Federal para postergar las elecciones, también vayan haciendo un recorrido de acá a julio para poder darles las garantías que en el proceso electoral se va a poder realizar, digamos, de manera correcta sanitariamente y con las distancias que requieren entre la ciudadanía. Esa me parece que es una de las instancias que también en estos dos meses debe responder todo el arco político. Y después, obviamente, la Junta, me parece que sí, transparentar, bueno, obviamente, aceptar la negligencia que tuvo en esta utilización del voto automatizado, plantear, digamos, cabalmente a la ciudadanía cuál va a ser el sistema electoral que se vote en el mes de julio, que entiendo se debería volver a la boleta de papel, y obviamente darle las garantías de transparencia de cuáles van a ser los distintos sistemas de auditoría que los distintos procesos del proceso electoral va a tener para que la ciudadanía también pueda estar con la información adecuada. Muy bien. Gracias a la señora Dolores Gandulfo de COPAL, la organización internacional que, por cierto, estuvo para las elecciones en República Dominicana y no pudo ser acreditada. Esperamos, esperamos que en la próxima elección podamos acompañarlos, porque la verdad que, obviamente, como organización, que estamos presentes en todos los proyectos electorales, nos interesa seguir estos procesos y nos interesa también colaborar con las distintas fuerzas políticas para poder mejorar sus sistemas electorales. Gracias. Gracias.